Oiga, belica, tumbada, tumbada ¿Qué onda, rosa? Aquí el Jair Coy, sabe, onda, rodita, no pasa que vaya y digan a la verga Desde Chabalo, yo decía La pobreza no, no es pa' mi vida ¿Y qué pasó? Ya les tapó El hocico No los oigo Este chabalo ya estaba en el solazo No fue jugando, fue trabajando Pues mi vida no estaba tan pelada como ellos dicen Hay cicatrices Lo que les duele es que ahorita ya no me humillan como antes me humillaban De recordar hasta dan ganas de llorar Le debo chingos a mi madre y a mi papá Me hicieron fuerte de la mente Aunque por fuera parezca un delincuente Los billetitos El hocico El hocico No los oigo Empezaron a hablar hasta mis parientes Pensaron que no lo iba a hacer ahorita a mis independientes Dicen fue suerte Dicen fue suerte Vieron como así están fallos de la mente Claudia mi esposa me hace fuerte Cada que salvo a mi familia la llevo aquí en mi mente Apenas sale el sol y me voy a elaborar Mira Ramona Me ven pasar por todo Texas Tengo una corta que se mira bien pendeja Las llantas altas de mi troca Se mira perra Pelico al que la maneja De Guatemala la sangre que ahorita corre por mis venas No son las prendas Original Desde mi tierra La vida ya como venga Que cuando mueres Nada te llevas Cuidado que el mundo está lleno de falsas amistades Hay que atorarle Si una te sale Hoy son oídos Mañana puede que sea el hocico Que te ladren Trabaja en silencio pa' que watchen Que nada haces Pa' cuando hablen Ya tengas con que taparles Verás como hacen Una modelo bien helada Pierro se hace El Jair Coy Hay nomás pa' recordarles Ahí quedó La versión 2 La versión tranqui Tal Jair Coy Es en medio Y un saludo de parte de él Para toda su familia Para su papá Salvador Y su ama Lorena Para sus dos carnalas Zuli Y Kaylin También un saludo especial Para su esposa Claudia Que siempre está con él En las buenas y malas Un saludo pa' su bebito Que está en camino Que casi anda aquí con nosotros Un saludo pa' mis amigos El Rigo Gáldame De la Ramona Negra También pa'l Rudy Portillo Que nunca deja car bandera De la Ramona Azul Y del Zabaru Rojo Un saludo de parte de él Para su cuñado El Cervelino Portes También sin olvidar a mi pueblito Zapote Sayaschey Betén Un saludo También pa' todos los compas De Guatemala y Honduras Que están en chinga En el Rufín Sin olvidar A mi primo El Santón Pa'l camarada Dani Zay También pa'l Quique Un saludo especial Pa'l de toda la racita De una ventana Pa'l Donald Trump El Luminati Music Whitey Tingsong En los sonidos DJ Z El que habla con las manos Coros de oro El de toda la racita El de toda la racita